Llegó la Navidad con la tía Nancy y el Fénix. Voy camino de Belén, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando, con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, hay que si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 t'apurante mi burrito que ya vamos a llegar. Tuki, 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 t'apurante mi burrito, vamos a ver a Jesús. Uy, ¿vieron qué lindo canta Angel? ¿Verdad que sí? Claro que sí, tía Nancy. ¡Sabroso! Que lucerito mañanero ilumina mi sendero, que lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, hay que si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Belén, hay que si me ven, voy camino de Belén, hay que si me ven, voy camino de Belén. ¡Suscríbete al canal!